Hola muy buenos días, bienvenidos al servicio técnico Big Motion El día de hoy les vamos a dar las pautas principales para traer o como saber para enviar su silla de ruedas, scooter a mantenimiento, ¿listo? El primer paso, lo primero que debemos tener en cuenta es ¿Hace cuánto compró su equipo o silla de ruedas o scooter? ¿listo? Si su silla lleva más de un año de comprada, es hora de que la traigas a mantenimiento El mantenimiento se debe realizar una vez anualmente, ¿listo? De eso dependerá cuando tu silla te fusione perfectamente y la vida útil de la misma Entonces, no esperes a que esté barada tu silla para traerla Para el mantenimiento, entonces si estás fuera de la ciudad Es necesario que nos envíes tu silla, tu scooter a las instalaciones Big Motion Para así poder hacer el mantenimiento preventivo de la mejor manera, ¿listo? Si estás fuera de la ciudad y tu silla es muy pesado o muy grande Te daremos indicaciones como enviarnos toda la parte eléctrica y la parte de motores Para poder hacer el mantenimiento Y de la misma manera te indicaremos como puedes ajustar tu silla allá Para que, digamos, que estés más tranquilo De este modo, por ejemplo, si tu scooter la parquea Si encuentras gotas de lubricante en el piso Es hora que la traigas a mantenimiento Para evitar que tus daños y el costo te suba un poco más Debería que ya toca hacer reparación Digamos que dentro del mantenimiento va a lo que es Le hacemos la limpieza a todo el motor Sistema de transmisión Sistema de control Sistema electrónico Limpieza de contactos Lubricación de todas sus articulaciones Revisión de rodamientos Y partes giratorias de la misma, ¿listo? Entonces, se le realiza también el escaneo al controlador Para hacer un diagnóstico y revisar en qué estado se encuentra el mismo Y qué horas de rodaje o de kilometraje tiene Lo mismo también si tú deseas se te puede hacer cambio de yandas En el momento que la traigas Lo que tú quieras Te realizamos el mantenimiento preventivo Y también correctivo de tus sillas de ruedas Muchas gracias 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 Gracias